La oscuridad de mi ayer Intento nublar mi fe Mas tu soplo la quitó Let's go Vamos a bailar Todos a celebrar Siéntete en casa Somos tu familia Let's go Let's go Recibamos con un fuerte aplauso La palabra de Dios Bienvenido a Comunidad Cristiana de México En Pedregal No nos importa el color de tus ojos O que tan alto seas No importa como te peines O el color de tu piel No nos importa como te vistas Ni tampoco tu país Ni tu edad o nación Ven tal como eres Comunidad Cristiana de Pedregal Te queremos aquí Bienvenido a Comunidad Cristiana de México En Pedregal Muy bien Acompáñame Aprovechando que está Ah, que Ah Ahí está Ah, perfecto Muy bien Así para que no se ve el micro Si no te habías dado cuenta Me ponen un poquito nervioso Entonces vamos a empezar Acompáñame a leer esto Está en prima de Corintios 9 Del 24 al 27 Cuando hay una carrera Todos corren para ganar ¿Cómo corren todos? Para ganar Pero solo uno recibe el premio Así que corran para ganar Todos los que Dice en la pantalla Todos los deportistas Que compiten en la carrera Tienen que entrenar con disciplina Lo hacen para poder recibir un premio Que no dura Pero nuestro premio Dura para siempre Por eso Yo no corro sin una meta Ni peleo como ¿Quién? Como los boxeadores Que solo dan golpes al aire Golpeo mi propio cuerpo Lo castigo para controlarlo Para así ¿Cómo? No resultar yo mismo descalificado Ante Dios Después de haber Anunciado la buena noticia de salvación A los demás Puedes inclinar tu rostro Y cerrar tus ojos Papito, te doy muchas gracias Por la bendición De estar conviviendo Te doy muchas gracias Porque yo sé Que tu espíritu Se está moviendo Y porque yo declaro Que cada corazón Que está aquí Es una buena tierra Y yo declaro Que tus milagros Tus prodigios Y tus señales Se van a mover En esta mañana Te pido Señor Que quites de mí Toda humanidad Que seas tú hablando Señor Que solamente sea tu espíritu Dándonos palabra de vida Señor Te pedimos Que me ayudes A ser rápido Señor Para los que quieran Ver el otro partido Se puedan ir temprano Y para que nos vayamos A comer otra vez En el nombre de Jesús Amén Muy bien Quiero decirte Que estoy muy contento Por este tiempo Porque es un nuevo tiempo En la iglesia Hace tiempo De hecho hace cuatro años Le dije a un líder Oye ¿Por qué no vemos Vemos el partido En la iglesia? Me dijo No, no, no ¿Cómo crees? Imagínate ¿Qué vamos a hacer Cuando griten? Ay, sí me asusté ¿Verdad? Y dije A lo mejor Todavía no estamos preparados Pero creo que la iglesia En general Está viviendo Un avivamiento Incluso había un video Donde Marcos Weitz Salía gritando Y traía su playera De México Y yo creo que Dios Quiere utilizar esto Para llenarnos De fe ¿Por qué leímos Este versículo? Porque Aunque es un tiempo Nuevo para la iglesia Pues no fuimos Los primeros Que se nos ocurrió esto Pablo dentro De su carta Dijo ¿Cómo le explico A la gente Cómo los puede evangelizar Y enseñarles Acerca del amor de Dios En palabras que me entiendan? Dijo Ah, pues voy a hablar De los boxeadores Voy a hablar De los que corren De los deportistas Pablo lo hizo Hace cientos de años Estamos utilizando Este momento Para bendecir Y para alcanzar Gente Y para que el mensaje De Dios Se siembre en nuestro corazón Por eso vamos a El estudio de hoy Se llama El aficionado número uno Y primero quiero que entiendas Qué significa aficionado Según el diccionario Según Google Aficionado Aficionada Ah, sí Los niños pueden pasar A Reino Kids Creo que ya pasaron ¿Verdad? Bueno, es que no No me la sabía Pero ya pasaron Mira, bendito a ser Dios Aficionado Aficionada Significa que gusta De una cosa O tiene interés Por ella Que practica Por placer Una actividad Generalmente deportiva O artística Sin recibir habitualmente Dinero a cambio Eso significa La palabra Aficionado Y hoy vamos a ver Cinco cosas Que los verdaderos Aficionados Hacen ¿Por qué estas cinco cosas? Porque se me ocurrieron Y pues me tocó Predicar a mí A lo mejor A ti se te ocurren otras Pero estas son las Que vamos a revisar hoy La primera cosa Que hace un aficionado Es identificarse Alguien que es aficionado De verdad Y de hecho Lo hicimos el día de hoy Te identificas Te ponen la playera De México Te compras O te ganas El baloncito De México Te sabe la porra De tu equipo Te identificas ¿Cómo te identificas? Vamos a ver cómo Así como esta señorita Que se identificó De hecho Te voy a decir una cosa Y qué bueno Que ya va regresando Está por ahí mi hermana Mi papá le va a chivas Mi papá le va a chivas Ese era el vestido De 15 años De mi hermana Pero no lo quise utilizar Le va a pumas Mi hermana Entonces Así es como Se identifica Un aficionado Pero qué pasa Cuando tu equipo pierde Cuando tu equipo pierde Luego luego Te quita la playera Y decís No yo no le voy a nadie Y así como que te haces Que no eres aficionado De lo que estás siguiendo ¿Qué otra cosa Hacen los aficionados? Nunca pierden la fe Y vamos a ver El ejemplo De un aficionado ¿Le puedes dar click Encima del video? Porque perdió el puma No sirve para nada ¿Se acuerdan? Arturo no se está viendo Entonces vamos a pasar Muy rápido Por este ejemplo Es un aficionado Que sí perdió la fe Ya quería que le cambiaran La camiseta de Pumas Por una de El Atlante Era del Atlante Aunque no crean El Atlante ha ganado campeonatos Y en ese momento Quería que le cambiaran La playera Un tercer punto Que hacen los aficionados De verdad Se sacrifican Ok Te voy a pedir Que no te rías mucho Con la siguiente foto Porque de verdad Es un sacrificio Soy yo Tenía 19 años Y me tuve que rapar No es que me haya costado Tanto trabajo Porque Esa es la herencia Que recibí de mi papá Me tuve que rapar Porque perdí un partido En la América Yo le voy a la América A lo mejor tú no le vas A la América Y Dios va a tener Compasión de ti En algún momento Pero Perdí la América Me tocó raparme Y estuvo mala onda Y se sacrifican Desde ahí nunca volví A apostar el cabello Y ya no me volví a salir Entonces No, no, no Dios me guarde ¿Qué otra cosa Hace un aficionado De verdad? Se entrega por completo ¿Cómo se entrega Por completo? ¿A cuántos no nos ha pasado Así, no? Ahora que vinieron Además de irle a la América Le voy a los patriotas Y un poletito Para ir a ver A los patriotas Está en 1800 2500 pesos Cuando somos aficionados No nos importa Gastarnos el dinero Levantarnos temprano Esforzarnos Para llegar al partido Lo que sea Yo me sacrifico Y me entrego Por completo Y el cuarto punto Es que cuando soy Un aficionado de verdad Me rodeo De otros aficionados Y de hecho Este es un ejemplo De rodearnos De otros aficionados Yo lo he vivido En un estadio Y terminas abrazándole Al lado Me ha tocado ver Campeonatos de la América Porque es el que más Ha ganado campeonatos En México Puse una foto de Pumas Para que no te enojes No es cierto Ya no le voy a dar Tú ves que Es para hacerte reír Un rato Me ha tocado ver Campeonatos Y termino abrazando Un cuate Que digo No manches Igual hicimos robar La cartera Como nos acusan A los de la América Pero te abrazas Con ellos Porque buscas Otros aficionados Ok Ya no voy a hacer Más chistes Porque el pastor Me está viendo Como que ya no me va A invitar a predicar Otra vez Ahora si voy a leer Un versículo Y si me ayuda Charlo No sé si está Charlo Por acá Ya se fue a desayunar O Jules Si pueden tocar algo Para que me escuchen Más espiritual Mientras estoy Con los versículos ¿Sabes por qué pasa eso? Porque cuando somos Aficionados Nuestro corazón Está por completo Entregado A nuestra afición Y eso está en la Biblia Dice pues donde está Tu tesoro Ahí va a estar Tu corazón Y adicional Tu corazón Determine el rumbo De tu vida Te puse ejemplos Bueno Hay otros ejemplos Que hasta te da pena Compartir Por algo que eres Aficionado Y hasta ahorita Tú podrías pensar Que lo que te voy a Predicar el día de hoy Es Cómo puedes Enfocar tu pasión Para Cristo Y cómo no somos Aficionados Así como estábamos Gritando Porque al final A todos nos llena Nos da como pasión Te voy a compartir La historia de Verito Verito nos dijo No, yo no Yo ni le voy a México No, no tengo Espera Y ahí estaba Vero Sí, dale, dale, dale Al final En el partido Si no la viste Está grabado Por ahí lo tiene Gabo ¿Por qué? Porque Hasta trae su playera Y ahora sí Ya se quitó el chaleco Y todo Porque donde está Tu corazón Ahí está tu tesoro Pero no te voy a predicar De cómo cambiar La pasión de tu corazón Y que se vaya Hacia Cristo Porque en realidad El amor no consiste En eso El amor consiste En que Él nos amó Primero ¿Estás listo? Así como te hice reír Ahora vas a chillar Vamos a ver el siguiente De eso se trata La predica Se trata De lo que vamos A ver acá Pues donde está Tu tesoro Ahí está tu corazón ¿Sabes? ¿En dónde estás tú? Estás en el corazón De Dios Tú vives en el corazón De nuestro papá Así como Como hay cosas Que te pueden llenar De pasión Tú vives en el corazón De nuestro papá Y Él Él mueve Él mueve tus pasiones Perdóname Él también se apasiona Por todo lo que tú Por todo lo que tú eres Por todo lo que tú vives Vamos a leer Este versículo Además dijo Además dijo Perdóname Además Dios dijo Acerca de ellos Ya viene el día En que ellos volverán A ser míos Serán mi tesoro especial Y no les haré Ningún año Los trataré Como trata un padre A los hijos Que le sirven Por si no creías Que tú eres el corazón De Dios Porque no sé En qué estado Veniste No sé si estás contento Si estás triste Si estás Caminando en éxito Si estás pasando Por una prueba Tú eres el tesoro Especial de Dios Tú eres ese tesoro Eso que Él anhela Y lo dice la Biblia No lo digo yo Tú eres el tesoro Especial de nuestro papá Entonces vamos a ver Cómo se llamaba Los cinco puntos Que íbamos a ver Si le das a la siguiente Mamá El aficionado Número uno ¿Sabes quién es El aficionado Número uno? Es nuestro papá Nuestro papá Que está en el cielo Él es tu aficionado Número uno Nadie le va a ganar Porque platicamos Así como yo me tuve que rapar Y nunca más le aposté A mi cabello Dios no es así Él es tu aficionado Y va a volver Y va a volver Y va a volver A creer en ti Y vamos a ver Los cinco puntos Que revisamos Pero no lo vamos a hacer Como cinco cosas Que un aficionado hace No Porque las cosas Que Dios Hace por ti Ya las hizo ¿Ok? Vamos a ver cinco cosas Que Dios ya hizo por ti La primera El primer punto que vimos Es que un aficionado Se identifica Y Dios te ha dado Una identidad Fíjate que Que Dios No sea No solo se puso La camiseta Sino que dijo Le voy a dar Una identidad Para que él y yo Estemos conectados Donde lo dice En Juan Juan uno Del dos al trece Pero a los que aceptaron Y creyeron en él Les dio el derecho De ser hijos de Dios Son hijos de Dios Pero no por nacimiento físico No tienen nada que ver Con ningún acto De deseo humano ¿Ok? No es porque alguien Lo deseó Son hijos suyos Porque ¿Quién lo quiere así? Dios Dios quiso convertirte En su hijo Y Dios A manera de tribuna Está en el trono celestial Y ¿Sabes qué está haciendo? Cada vez que tú te levantas Dices Ya se levantó mi hijo Hoy va a triunfar Hoy va a conquistar Él celebra contigo Así como celebramos ahorita La selección Él se emociona Cuando tú la pasas bien ¿Ok? A Dios le gusta Ver que tú estás caminando En bendición En Romanos 8 Del 14 al 16 Dice Los hijos de Dios Se dejan guiar Por el Espíritu de Dios El Espíritu que ustedes Han recibido Ahora no les convierte En esclavos llenos de temor ¿Sabes que cuando Tú eres un mal equipo Lo primero que te pasa Es que te da miedo Y creo que así Empezamos el partido ¿No? Gracias a Dios ganamos Y esto ya cuadra Como con lo que estaba Pero Lo primero que pensamos Y todo el mundo decía No, nos van a ganar 55 a 1 Porque cuando Cuando estás jugando mal Cuando juegas mal Te llenas de temor Pero ese no es el Espíritu Que Dios te ha dado ¿Cuál es el Espíritu Que Dios te ha dado? Al contrario El Espíritu que han recibido Los hace hijos Por el Espíritu Podemos gritar Querido Padre El mismo Espíritu Le habla a nuestro Espíritu Y le asegura Que tú eres ¿Qué? Hijo de Dios Él te dejó Una manera En la que tú Te aseguras Que eres hijo de Dios ¿Por qué? Porque nos identificamos Porque Él Se identifica con nosotros El segundo punto Que revisamos ¿Se acuerdan? Un aficionado Nunca pierde la fe Jesús Jesús nunca se rinde Vamos a leer el versículo Pedro respondió Aunque todos pierdan La fe en ti Yo nunca lo haré Eso dijo Pedro ¿Se acuerdan? Señor Aunque todos pierdan La fe en ti Yo nunca voy a perder La fe en ti Y Jesús le dijo Te digo la verdad Esa misma noche Esta misma noche Antes de que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le dijo Aún así Tengo que morir contigo Aún si tengo que morir contigo No te negaré Todos los seguidores Le dijeron lo mismo ¿Sabes? Jesús ya sabía Que le iba a fallar Jesús no nada más sabe Todavía no por allá Mi amor Entonces si no Se me adelanta la predica Jesús no nada más sabe Que te puedes equivocar Sabe cuándo te vas a equivocar En el momento Más difícil de mi vida Cuando yo más cometí errores Tengo que revir Y eso que lo ensayé Para que no me pasara El nudo de la garganta Cuando yo más cometí errores Lo primero que hacía Era Era levantarme en las mañanas Y orarle a Dios Porque es tu única esperanza Es lo único que Que te puedes agarrar Y que sabes que ahí va a estar Dios Y en ese momento Si yo hubiera sido Un equipo de fútbol Yo creo que hubiera sido Como el Colibrís Ni siquiera Zacatepec Un equipo de fútbol Malo, malo, malo Así que Ni van al estadio a verlo Y sabes cuál era La respuesta de Dios Me agarraba Me decía que me amaba Y que yo iba a pasar De ese momento Dios nunca pierde la fe en ti Dios no te da la espalda Dios está contigo Y no se te olvide Que él es tu primer aficionado Él es el primero Que cuando tú lo necesitas Vas, te abrazas a él Y te va a recibir con los brazos Con los brazos abiertos Ok Porque él no va a perder la fe en ti Él nunca ha perdido la fe en ti Y él cree en ti Ok Lo siguiente es Y mira No lo digo yo Está escrito Simón, Simón Mira que Satanás Ha pedido sacudirlos a ustedes Como un campesino Que sacude la paja De los granos de trigo Pero he orado ¿Cómo dice? He orado ¿Sabes qué está haciendo Jesús Ahorita por ti y por mí? Ahí en su trono Está orando por ti Ahí en su trono Está orando Porque él no pierde la fe Y él dice Padre te pido que conquiste Padre te pido que me siga Que su corazón se mantenga íntegro Que nunca pierda la fe He orado para que no pierdas tu fe Cuando vuelvas a mí Ayuda a tus hermanos A ser más fuertes ¿Sabes qué pasa? Que como Jesús no pierde la fe en ti Tú te vuelves más fuerte Tú te vuelves invencible Porque Jesús sigue creyendo en ti Ese es el aficionado que tenemos Romanos 8 Uno dice ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros Y además resucitó Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios Y está rogando por nosotros Está rogando por todos nosotros Por lo que necesites Aunque no lo sepas Dios ya está rogando por eso ¿Podrá algo separarnos del amor de Dios? Ni las dificultades Ni los problemas Ni las persecuciones Ni el hambre Yo pensé que ibas a estar gritando Amén, amén Le voy a hacer otra vez Ni las dificultades Ni los problemas Ni las persecuciones Ni el hambre Ni la desnudez Ni el peligro Ni tampoco la muerte Nada te puede separar del amor de Dios Porque Él siempre va a creer en ti Él siempre va a estar disponible para ti Abrazándote ¿Ven? Sí, dale un aplauso a Dios El tercer punto Es que un aficionado se sacrifica ¿Qué sacrificio más grande? Puede haber que este está en la pantalla Jesús murió por ti Ese es el sacrificio que Él hizo Pero no solamente te lo voy a decir así Como todos los domingos en la iglesia Le lo que está en la pantalla Dios amó tanto al mundo Que dio Fíjate Necesita leer palabra por palabra No dice Dios amó al mundo Y dio a su Hijo La clave de este versículo es Dios amó Tanto Tanto Dios quería dejar esto reflejado como un ¿Sabes? La palabra amor No me va a caber para expresar lo que yo hice por ti Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Esa es la expresión del amor de Dios Él te amó tanto Él se desborda de amor y no hay nadie que te ame más que Él Que ese fue el sacrificio que hizo por ti ¿Y por qué lo hizo? Vamos a leer antes de que te diga por qué lo hizo Vamos a ver qué pasó ahí en la cruz Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores Aunque nosotros pensábamos que Dios lo había castigado Golpeado y afligido En realidad Él fue traspasado ¿Debido a qué? ¿Pueden leerlo? Debido a nuestra rebeldía Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos El castigo que Él recibió ¿Qué hizo posible? Nuestro bienestar Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas Cada uno agarró su propio camino Pero el Señor cargó todo el castigo que nosotros nos merecíamos ¿Te acuerdas de ese momento triste que te platiqué? De ese momento donde se me hacía difícil Donde yo estaba jugando como el Zacatepec Yo creía que me merecía castigo Yo me imaginaba cosas y decía Pues al final me merezco que me pase lo peor Me merezco perder todo lo que tengo Sabes que Dios se entregó Porque pagó por todos los errores que yo había hecho Quiero que entiendas esto y que se vaya sellado en tu corazón Que no hay nada que puedas hacer Que te separe de Dios Y que te convenza que tú mereces un castigo Dios te ha dado de gracia Que tú vivas con bienestar Que tú vivas sano Que tú vivas encontrado y amado por Dios Amén El cuarto punto que hace un aficionado Es que se entrega por completo Dios te ha hecho heredero No solamente te salvó y se entregó en la cruz Él te ha dado una porción Para que tú tengas y tengas en abundancia Vamos a leerlo Por ser hijos de Dios Solo por ser hijos de Dios Recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo Dios nos dará ¿Cuánto? ¿Están seguros que están leyendo bien? Todo lo que le ha dado a Cristo Todo lo que le pertenece a Cristo Es para ti Vamos a leer lo que sigue ¿Qué podemos decir a todo esto? Esto está en Romanos 8, 31 y 33 ¿Qué podemos decir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor Nadie podrá estar en contra de nosotros Dios mostró su favor hacia nosotros Hasta tal punto ¿Qué hizo? Dio a su propio Hijo Para que muriera por nosotros Siendo así ¿Cómo no nos va a dar Junto con Él Todo lo que tiene? ¿Ok? Le voy a pedir a la de proyección Que si puede venir tantito Porque necesito explicarte Sí, sí Es la más guapa de Colombia y de México Este es mi pedacito de cielo aquí en la tierra ¿Amén? Y el fruto de nuestro amor está acá adelante Entonces me traes la bebita Muy bien Voy a tratarla de cargar sin que se me caiga Ya mi amor ya puede regresar a la proyección Ahorita hay que regresarla con mi mamá Muy bien El primer día que yo pude cargar a Charito Porque ella nació de madrugada Entonces la primera noche se la pasó en cunas Y a la siguiente noche yo la cargué Y mi corazón estaba quebrado Porque yo veía a mi bebé y dije ¡Chin! O sea No le puede pasar nada O sea No puede Con lo que le pase me va a angustiar a mí Y entonces Dios me dijo Así yo también tuve un bebito Y yo sabía que se iba a entregar por ti Y dije yo no sería capaz de a mi bebita Entregarla para lo que sea No tengo que buscar palabra Y Dios te amó tanto Que lo más valioso que él tenía Su hijo Dios lo entregó para ti Dios lo entregó para que tú vivas en bendición En libertad Ya mamita Muy bien Dios te ha dado todas las cosas No sé lo que te falta No sé si lo que te falta Si tienes un sentimiento de soledad Si estás pasando por un mal momento económico Si como yo pasaste por un momento Que tomaste muy malas decisiones Si estás enfermo Dios te va a dar todas las cosas ¿Por qué? Porque lo más valioso que hay en la vida Dios ya te lo dio Dios tiene todo lo que tú necesites Y el quinto punto de lo que revisamos Es que un aficionado de verdad Se rodea de aficionados ¿Qué hizo Dios? Checa Lo que sigue Dios te dio más aficionados ¿Por qué? Porque sabe que no todos los días estás ¡Eh! Aleluya Amén Así No todos los días estás a tope Sintiéndote el cristiano más comprometido del mundo Hay días donde se te puede olvidar Hay días donde no te sientes tan Tan Eufórico Por Dios Y Dios dijo ¿Sabes qué? Necesito Rodearlo De personas Que le recuerden Que yo soy el aficionado Número uno ¿Y sabes quiénes son los primeros aficionados? Eh Vamos a leer Está en Efesios 6 Del 1 al 3 Hijos Se irá bien en todo En todo Y tendrás una larga vida En la tierra ¿Ok? ¿Quiénes son tus primeros aficionados? Tus papás Ya pasé a Charito Pero Eh Antes mis Mis días más emocionantes Yo me dedico a las ventas Y Algo emocionante para mí Era cerrar un negociote Porque además me pagan por comisiones Entonces mi mejor día Era cuando cerraba una venta grande Eh Y hasta Le escribía luego a Diana A mi mamá Y le decía Ah ya cerré una ventototota ¿Sabes cuál es mi día más feliz ahora? Cuando Charito hace popó Es una bobada Pero A los bebés tiene tres trabajos Comer, hacer popó y dormir Eh Comer Lo heredó de mí No tiene problema con eso Dormir Lo heredó de su mamá No hay problema con eso tampoco Y le cuesta trabajo hacer popó a veces Eh Eso es lo más emocionante para mí Ya le va a tocar predicar Y se desquitará Este Eh Lo más emocionante para mí Es que Charito haga popó Y de verdad Soy su aficionado número uno A lo mejor el pastor Iván Ya no está tan emocionado Porque Santiago haga popó Eh O a lo mejor Sí No sé Sí ¿Todo bien Santi? Sí Qué bueno Gracias a Dios Eh Pero Pero Se emociona por otras cosas Que hace Santiago Eh Se emociona cuando Santiago Le va bien en la escuela Yo lo he visto Eh Yo he ido con ellos Como equipo Donde el pastor Se lleva a Santi al cine ¿Sabes que se van como amigos al cine? Eh Dios te ha rodeado De De tus papás Tus papás son tus aficionados Eh A mí me ha dado dos papás Que nunca pierden la fe Es más Mi papá fue Yo recibí a Cristo En la célula de alcance De mi papá Eh Y después de que Dios Me decía Sí Tú puedes Levántate Ahí estaba mi mamá También con ojos de esperanza Eh Esos son los primeros aficionados Que Dios Que Dios te dio Los segundos Encontrar una buena esposa Es encontrar el bien Por eso muestra Porque eso muestra Que el Señor está contento contigo Volta a ver a tu esposo A tu esposa No solamente a tu esposo A tu esposa Eh A veces es complicado Porque ellos son los aficionados Que Que Eh Como hace rato Nos pasó ¿No? Son los que te dicen Tírale, tírale, tírale Para allá, para allá Eh Y no siempre son los aficionados Más contentos Pero es la afición De la que De la que Dios te ha Rodeado Es una bendición Y como te lo dije Es tu pedazo de cielo Aquí en la tierra Ellos son tus aficionados Sabes Tu esposo Tu esposa Nunca va a perder la fe en ti Eh Tu esposo Tu esposa Nunca va a haber Eh Eh Diana ha estado ahí siempre Eh Para demostrarme Para decirme Tú puedes Tú lo vas a volver a hacer Y Diana celebra mis goles Eh Mejor de lo que celebra Los de Colombia Que ya es Un decir Y se me pasa un chiste Luego te lo voy a contar Es que ya no cuadra Ya no tiene chiste Eh Los terceros aficionados Los hijos Son herencia Que Dios Perdón Los hijos son herencia Que nos da el Señor Los frutos del vientre Son una recompensa Que viene de Dios Sabes Si tienes un aficionado Eh Son tus hijos Ellos te ven Y Y Te llena de esperanza Ve sus ojitos Y dices No, sí Sí voy a poder Eh Y estás cansado Eh Y no durmió A las cuatro de la mañana Porque quería otro biberón Eh Y la volteas a ver Y dices Sí, voy a ir Y voy a ir otra vez Porque ellos son La afición Que Dios te ha Te ha regalado Tu familia Tus papás Eh Tus hijos Tu esposa Tu esposo Son la afición Que Dios te ha Te ha dado Y vamos super a tiempo Con la Con la preika Entonces hoy Creo que ya es la última ¿Verdad? Eh Hoy quiero orar En En Dos sentidos Una Eh Quizá tú llegaste a este punto Quizá tú estás el día de hoy Necesitando reafirmar Esa afición Y Dios va a aprovechar Este momento Porque Él quiere decirte Sí Tú puedes Sí yo soy tu aficionado Sí vas a pasar por esto Sí yo tengo la provisión Que tú necesites O quizá Hay gente nueva por aquí Pueden levantar su mano Los que no habían venido Todos somos de casa Muy bien Eh Quizá necesitas Hacer esa oración Nuevamente Y decirle a Dios Quiero Vivir esa afición contigo Para que tú sientas Que Dios es tu aficionado Tienes que estar en el estadio ¿Dónde es el estadio De esa De esa relación? Es en su presencia ¿Ok? Tienes que estar en su presencia Para que sientas Ese Ese ánimo Que Dios quiere Quiere darte Entonces Levántate Unos minutos más Vamos a Adorar a Dios No nos importa El color de tus ojos O que tan alto seas No importa como te peines O el color de tu piel No nos importa como te vistas Ni tampoco tu país Ni tu edad o nación Ven tal como eres ¿Ah? Comunidad Cristiana de Pedregal Te queremos aquí Bienvenido A Comunidad Cristiana de México En Pedregal 1 2 1 2 2 3 3 Gracias.